Pues bien, empiezo de una vez con la presentación. La estructura de la misma va a ser la siguiente. En esta presentación voy a hablar sobre el entorno económico mundial y regional que se ha disparado por causa del coronavirus. Entonces, cuáles son los efectos económicos. Realmente en estas últimas semanas ha aparecido muchísima literatura con respecto al coronavirus, literatura de tipo médico, epidemiológico, de tipo social y el tema económico es uno de los más importantes. Entonces, el motivo de este webinar es establecer qué es lo que está pasando en el mundo, identificar cuáles son los fenómenos económicos que están ocurriendo a nivel mundial y a nivel de región y de esa manera para las empresas identificar posibilidades primero de mitigar los efectos de la crisis del coronavirus y por otro lado tratar de, en todos los problemas que se encuentran ahora, tratar de encontrar oportunidades para aprovechar ya sea a corto o a mediano plazo. Pues bien, la estructura de esta presentación es la siguiente. Primero voy a dar algunos datos introductorios sobre lo que significa la pandemia de coronavirus tanto desde el punto de vista de salud pública como económico. Luego voy a comentar rápidamente cómo está el contexto económico mundial y regional para luego pasar al punto central, que es cuál es la situación económica en el Ecuador derivada del coronavirus, cuáles son los impactos, cuáles son las acciones que se han tomado y que podrían tomarse. Y cierro la presentación con algunos datos interesantes con respecto a tendencias de mercado, cómo se van o al menos cómo los expertos han pronosticado que van a ser las tendencias de consumo, que se va a consumir más, que se va a consumir menos. Y finalmente empaqueto la presentación con unos consejos o tips relacionados a cómo podría, si es que se puede decir, aprovechar de la mejor manera o reducir los efectos perniciosos de la crisis del coronavirus. Pues bien, pasamos rápidamente. Introducción. El COVID-19 es un problema que abarca muchas aristas y dos de las más importantes son las siguientes. El coronavirus es una crisis sanitaria y también es una crisis económica. ¿Por qué digo eso? Es una crisis sanitaria porque es una enfermedad que, y hay una cosa importante aquí antes de empezar, como el coronavirus recién aparece en China a fines del año pasado, en diciembre, realmente al mes de abril han pasado de tres a cuatro meses y la información que se tiene se está generando constantemente. ¿Ok? Existe todavía información que no es muy concluyente, todavía no se sabe en a ciencia cierta las tasas de mortalidad o qué pasa con los que hayan sido infectados y se han curado, si quedan inmunes. Y sobre todo, desde el punto de vista de la economía, todavía es muy difícil establecer y cuantificar cuáles son y cuáles van a ser los efectos de esta crisis. Entonces, quiero empezar por ahí porque mucha de la información que tenemos aquí es la información que se tiene a la fecha de hoy y que seguramente va a ir cambiando con el pasar de los días o de la semana. Pues bien, retomando aquí la presentación. El COVID-19 es una crisis sanitaria. Se ha identificado de que puede llegar a ser de tres a treinta veces más mortal que la influenza. Esa variabilidad, como les digo, se debe a que todavía se están realizando los primeros estudios a nivel experimental. Además, se ha establecido que puede llegar a ser hasta diez veces más contagioso que el SARS y si no se atiende oportunamente, millones de personas podrían morir. Adicionalmente, viene la otra cara de la medalla. También es una crisis económica. ¿Por qué? Las medidas para contener el contagio de la enfermedad implican una drástica reducción en la actividad global. ¿Qué significa eso? Para nosotros no enfermarnos, no contagiarnos, tenemos que encerrarnos en la casa y no podemos trabajar. Esa es la parte, digamos, lo que es crítico desde el punto de vista económico. El shock negativo en la economía es masivo y global. Incluso los economistas pronostican que esto es peor, mucho peor que la crisis financiera del 2008. Posiblemente lo estén comparando con la gran depresión de 1930. Pero siendo sinceros, esta es una situación que no ha pasado nunca en la historia de la humanidad y por lo tanto todavía se están haciendo los cálculos y proyecciones. ¿Por qué el shock es masivo? Porque afecta a todo tipo de empresas y aparte es global porque afecta a todos los países del mundo. No hay país que puede decir actualmente nosotros somos inmunes a este problema y a nosotros esto no nos pega. Esto es un problema de tipo mundial. Ahora, si este problema económico no se atiende de manera adecuada, puede llevar a que se genere un desempleo masivo y al cierre de negocios y a destrucción de empresas. Pues bien, los expertos han determinado de que esta crisis, si bien es una crisis global y masiva, va a afectar de diferente manera a los distintos países. Y los países en desarrollo son aquellos que van a llevar, digamos, la peor parte. ¿Por qué los países en desarrollo la van a pasar peor que otros países? Primero, dado el shock económico global, se da una reducción en exportaciones de todos los países que exportamos, digamos, materias primas, como petróleo, como cobre, como acero. ¿Ok? ¿Por qué se da esto? Porque como en los grandes mercados mundiales de los países desarrollados, la gente está, digamos, en cuarentena, está encerrada, la demanda ha caído de tal manera que no se están demandando nuestros productos, nuestras materias primas que nosotros explotamos acá. También se está dando un declive totalmente brusco en servicios tales como el turismo. España, Italia, que son países altamente turísticos, están prácticamente cerrados. No hay cómo ir a visitar nada por esos países. También se está dando una disminución bastante importante de remesas. Nosotros tenemos, como ustedes saben, muchos migrantes, tanto en Estados Unidos como en Europa, que envían dinero para Ecuador y también para Latinoamérica en general. debido a que estas personas en estos países que están en cuarentena, no pueden trabajar y, por lo tanto, no pueden generar recursos para enviar remesas acá a sus familiares en Ecuador. Adicionalmente, se está generando mayor dificultad y mayor costo para los países en desarrollo para acceder a mercados internacionales. Esto debido a que el riesgo país de nuestros países en desarrollo se ha disparado y, por lo tanto, tener acceso a financiamiento externo se ha vuelto extremadamente caro y complicado. Ahora, aparte de estos efectos dados por el shock económico, tenemos condiciones estructurales inherentes a nuestros países que teníamos incluso antes de la crisis del coronavirus. ¿Cuáles son estas condiciones estructurales negativas? Primero, tenemos una, comparando con países, digamos, desarrollados, tenemos una deficiente capacidad en salud pública, tenemos poco espacio fiscal para desplegar recursos y fondos. Nuestros países realmente no tienen grandes ahorros como Estados Unidos, como Alemania, para poder desplegar recursos en tiempos de emergencia. Asimismo, se ha identificado que en nuestros países en desarrollo existe una pobre gobernanza para manejar shocks de la economía y existe un alto grado de informalidad. El alto grado de informalidad es un problema dramático en sí porque existe una gran cantidad de la población que no tiene un empleo formal, el cual, digamos, puede estar guardado y que su empleador le pague ya sea su sueldo de manera total o parcial. Al ser una economía, al ser economías altamente informales, los agentes económicos tienen, digamos, que no tienen ingresos, viven del trabajo, del día a día y, por lo tanto, un día que no trabajan es un día que no obtienen ingresos. Ahora, veamos un poquito los números que derivan esta situación. Se prevé que a nivel mundial va a haber, en la primera mitad de este año 2020, que va a haber un crecimiento negativo de la economía mundial, de entre el menos uno y el menos tres por ciento. El crecimiento de China será del uno al tres por ciento positivo. Antes de que aparezca la crisis del coronavirus, la proyección era para el 2020 que sea del seis por ciento. O sea, prácticamente la economía china ha tenido un freno dramático. Adicionalmente, en Estados Unidos, las proyecciones van entre cero a menos tres por ciento de crecimiento. La Reserva Federal de Estados Unidos redujo su tasa de política monetaria prácticamente a cero y se aprobó un paquete de estímulo fiscal por 2.2 billones, billones desde la forma que nosotros calculamos que es 2.2 millones de millones. Los americanos le dicen trillones. En la zona euro, la predicción de crecimiento es de menos 1.5 a menos 5 por ciento en algunos casos, siendo más afectados países como Italia o como España. La fuerte caída, aquí un tema con respecto al precio de los comodities. La fuerte caída de la demanda a nivel mundial ha hecho que caigan dramáticamente los precios de las materias primas. El marcador internacional de petróleo cayó de 61 dólares por barril a 20 dólares por barril, desde fines del 2019 hasta el 20 de marzo. En un periodo de tres meses, básicamente, el precio del barril de petróleo ha bajado casi del 70 por ciento. Por otro lado, el grado de incertidumbre que se ha generado en los mercados ha hecho que los capitales se refugien en monedas duras, en el oro, en el dólar. Los mercados emergentes han sufrido un aumento en los diferenciales de sus bonos. El índice de mercados emergentes de Latinoamérica pasó en promedio, digo, de 346 puntos base a 703 puntos base en promedio. Pero digo, para Latinoamérica, en ese sentido, algunos países, digamos, tienen un riesgo país menor y otros un riesgo país mucho mayor, como es el caso del Ecuador, que en algún momento llegamos hasta 6.000 puntos bases en nuestro riesgo país. Ok. Ahora, existen aquí unas estimaciones de un documento del BID que salió hace pocos días, en el cual calculan cuáles serían unas simulaciones, ¿ok? De cómo serían los efectos sobre la economía de los países de América Latina y el Caribe debido a shocks externos en, digamos, las economías más desarrolladas. Entonces, se hace aquí una simulación en la cual se establecen algunos escenarios. Un escenario moderado, luego un escenario fuerte, severo o extremo, en el cual se simula un choque al PIB de la economía de Estados Unidos. Desde menos 1.9 en el escenario moderado, pasando por menos 2.7 en el fuerte, menos 3.2% en el severo, hasta de menos 4.4% en el extremo. Y lo mismo se hace con una simulación a un choque en el PIB de China, pasando, dependiendo del escenario, entre menos 1.5% a menos 2%. También se simula en un modelo estadístico econométrico, un shock al precio de los activos financieros, en el cual hay una caída del valor de los activos financieros de entre el menos 10% al menos 20%. Y, ¿qué se establece? Se establece que, dependiendo de esos shocks, digamos, es un modelo donde entran varias cosas al mismo tiempo, en este modelo la simulación establece que el crecimiento para la región de América Latina y el Caribe en el 2020 estaría desde un menos 1.8% en el escenario más optimista al menos 5.5% en el escenario más extremo. Tomemos en cuenta de que al ser el promedio regional, algunos países tendrán choques menos fuertes que un menos 5.5 y otros países, como seguramente le va a pasar al Ecuador, el shock será mucho mayor que aquel menos 5.5% en el evento más extremo. ¿Ok? Ahora, hay unas diferenciaciones aquí en estas estimaciones, ya sea por la región completa o separando Cono Sur sin tomar en cuenta Brasil, la región andina, Centroamérica y el Caribe, solo Brasil, solo México. Voy a entrar a explicar un poco la parte que nos interesa a nosotros, que es la región andina. El crecimiento base en promedio para los tres años que eran 2020-2022 era del 3.1%, pero dado estos shocks, la región andina en el evento severo, digamos, por tomar un ejemplo, caería un menos 3.3%. La región no tendría crecimiento, entonces tendría un crecimiento negativo y como digo, en algunos países este crecimiento será un poco mayor y en otros países como Ecuador este crecimiento incluso será incluso menor a ese menos 3.3 o menos 3.9, dependiendo de la fuerza y de la intensidad del shock. Ok, ahora vamos un poquito a revisar rápidamente cómo sería el impacto en el Ecuador. El impacto en el Ecuador se da por algunos factores que entran aquí en la ecuación. Principalmente el Ecuador está siendo afectado por su alta dependencia en las exportaciones y en los precios del petróleo y porque sus principales socios comerciales son tanto China como Estados Unidos. China tuvo, digamos, el pico de la crisis en el mes de febrero, aparentemente ya se está recuperando, eso, digamos, son buenas noticias para los que exportan a China. En Estados Unidos todavía están pasando por la época más dura de la crisis, aunque el presidente Trump pretende reabrir la economía en el mes de mayo, los expertos no recomiendan eso. Entonces posiblemente en Estados Unidos tendremos que esperar por lo menos un trimestre más para ver algunos signos de recuperación. Ahora, ¿por qué es importante saber qué pasa? ¿Por qué es importante saber lo que pasa en China y en Estados Unidos? Porque Estados Unidos es el principal socio comercial del Ecuador. Exportamos aproximadamente 6.732 millones, estos son datos del 2019, 6.732 millones de dólares en exportaciones y 5.270 millones en importaciones, básicamente alrededor del 5 o 6% del PIB. La Unión Europea, nosotros le exportamos 3.107 millones y de la cual importamos 2.900 millones, aproximadamente un 3%, 2.9% del PIB. Y nuestro segundo socio comercial, que es la China, nosotros le exportamos 2.896 millones de dólares en el año 2019 e importamos de la misma 3.724 millones de dólares. Por lo tanto, si Estados Unidos entra en una recesión, el consumo allá baja, bajan nuestras exportaciones, baja el precio de los commodities que le vendemos y por lo tanto eso nos afecta directamente a nuestra economía. El mayor efecto sobre la economía, ¿de dónde proviene? De una caída en los precios del petróleo. Adicionalmente también de la reducción de la demanda y en la reducción de las exportaciones no petroleras. Pero el mayor efecto está ahí, en la caída de los precios del petróleo, que actualmente estaban cercanos a 20 dólares el precio del barril. Según algunas instituciones, una caída del 10% en el precio del barril del petróleo genera en el Ecuador una caída en el PIB de menos 0,84%. Tomemos eso en cuenta y podríamos de alguna manera extrapolar con lo que está pasando en este momento. Adicionalmente, antes del coronavirus, el país ya tenía problemas en los mercados internacionales, dada su poca sostenibilidad en sus cuentas públicas, dada la alta probabilidad de impago de su deuda soberana, lo cual generaba que estuviéramos por un riesgo país de 2.000 puntos bases, 1.600 puntos bases. Pero a raíz de que estalla la crisis del coronavirus, el índice ENVI para Ecuador aumentó más de 5.000 puntos bases entre enero y marzo, de más o menos 1.000 que estaba hasta 6.000 que llegó en el peor momento y actualmente, con corta el 1 de abril, se encuentra en 4.700 puntos bases. ¿Qué significa eso? Que el Ecuador, para obtener deuda en los mercados internacionales, tiene que pagar aproximadamente 45% de tasa de interés a los mercados internacionales, a aquel país o a aquella institución que le preste dinero. Por lo tanto, es una situación extremadamente complicada, extremadamente cara, obtener financiamiento en los mercados internacionales. Ahora, ¿cuáles son los impactos para el Ecuador? Existen diferentes estudios, del BID, del Banco Mundial, creo que anoche salió en las noticias algo que el Fondo Monetario había también establecido, cuáles son los impactos para el Ecuador. Se estima, aunque creo que cada vez hay más consenso de que es en el escenario más pesimista, se estima que el efecto en el Producto Interno Bruto del Ecuador estaría entre un menos 3,3 a menos 5,7% del PIB. A medida que van saliendo los estudios, hay algunos economistas e instituciones que dicen que este impacto puede llegar a ser del menos 6 o del menos 7% del PIB. Se espera que los sectores más afectados por esta crisis sean cuáles. Minería, precisamente minería me refiero también a temas de petróleo por la caída de los precios, comercio, restaurantes y hoteles, porque prácticamente el sector turístico está parado, el sector de transporte y el sector de recreación. Todo lo que son viajes, cines, entretenimiento, está muy afectado por esta crisis. Aparte de que el sector minero se ha visto afectado grandemente por la caída del petróleo, del precio del petróleo, también se ha estimado que ha habido una caída del 6% en la demanda de energía y adicionalmente la demanda por derivados de combustible ha caído un 59% en el Ecuador, porque como he dicho anteriormente, todas las personas estamos encerradas en nuestras casas. Ahora, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Industrias y Productividad, en una entrevista el ministro indicó que el estado de excepción ha generado que el 70% del aparato productivo detenga sus operaciones. Esto provocaría un decrecimiento importante en la liquidez de las firmas. Algunos estudios han determinado que las firmas podrían aguantar una situación de poca liquidez de alrededor de 30 a 35 días. Por lo tanto, es importante que existan líneas de crédito abiertas por parte de la banca privada para que las empresas puedan soportar esta parada, digamos, en la actividad económica que según algunos expertos podría durar hasta unos 60 días. Existe un riesgo importante de que las cadenas productivas se detengan, ya que ciertas empresas que actualmente todavía están funcionando pueden verse paralizadas porque otras que les proveen de insumos no están funcionando. Ok, ahora, por otro lado, existen algunos sectores que les pongo aquí entre comillas que serían beneficiados porque actualmente no pueden parar estos sectores. Aquí están sector alimenticio, servicios de salud y sector farmacéutico. Ahora, voy a presentar rápidamente unas estimaciones de una presentación pública que se hizo hace unos días. Estas son unas estimaciones de cuáles serían los efectos sobre la economía. Rápidamente, para el país, las exportaciones de petróleo trimestrales, ingresos trimestrales, se estima que han caído un 42%. En exportaciones no petroleras, la caída ha sido del 21%. Los ingresos por turismo prácticamente han caído un 100%. No hay turismo en este rato en el Ecuador. El ingreso por remesas ha caído un 15%. Los ingresos fiscales totales han caído un 31% y eso puede ir variando a medida que el ciclo, digamos, de la crisis se amplifique o no. Y hay un estimado de que las ventas en el país por facturación electrónica han caído aproximadamente un 50%. Como digo, estas son estimaciones preliminares que hacen algunos economistas y muestran tal vez tratar de estimar de alguna manera estos impactos. Cuando en la realidad estos impactos podrían ser mayores, tenemos que ir esperando con el tiempo a ver cuáles son los números reales. Ok, ahora, ¿qué medidas económicas se han adoptado en el Ecuador? El gobierno ha anunciado algunas medidas en diferentes momentos, en diferentes días. A medida que pasen los días, posiblemente se propongan más cosas. Pero bueno, aquí es un resumen de lo que se ha tomado en las últimas semanas. Se estableció que el pago de impuestos para empresas se diferirá por seis meses. El gobierno ha anunciado que está acordando con los organismos multilaterales una línea de apoyo para pasar al menos la crisis sanitaria. Sin embargo, el espacio fiscal del Ecuador es muy limitado. No tenemos ahorros, como otros países que tienen fondos de ahorros importantes, para pensar en apoyos fiscales masivos. Por lo tanto, es responsabilidad del gobierno priorizar de la mejor manera el poco dinero que tiene o el poco dinero que le va a llegar para atender las urgencias más importantes de la crisis en este momento, que es la urgencia sanitaria. Camas, infraestructura, respiradores, medicinas, ese tipo de gastos. El gobierno adicionalmente anunció que se va a acoger al periodo de gracia para el pago de 215 millones en bonos, para de alguna manera liberar esos recursos y poderlos usar en emergencia sanitaria. Ahora, eso por el lado del gobierno. Por el lado acá del sector financiero, la banca privada ofreció reestructurar y renovar préstamos existentes y otorgar nuevos créditos para reactivar la economía. La Asociación de Bancos Privados anunció que aplazará en 60 días el cobro de créditos de consumo personal, también de microcréditos y créditos a pequeñas empresas. Pues bien, ahora. Ahora, quiero indicar rápidamente cuáles son las tendencias de mercado en este momento. Ya hemos visto un poco el panorama general de cómo está la economía. Ahora uno puede decir por dónde vamos o qué es lo que se va a vender más en este periodo de cuarentena al menos, qué es lo que se va a vender menos. ¿Cuáles son las tendencias de mercado? Bueno, va a haber algunos productos que podrían llamarse ganadores de esta crisis o productos que se van a vender más en esta crisis. Básicamente es comida, productos de limpieza, desinfectantes y otro tipo de productos como mascarillas, guantes, toallitas. ¿Ok? Esos son los productos que van a tener y que ya han tenido en los últimos meses. Se llevamos hoy 15, ya cumplimos prácticamente un mes de cuarentena y estos son los productos que más se han vendido porque básicamente la gente al estar guardada en su casa lo que necesita es satisfacer las necesidades más básicas. Ahora, existen otros productos que no son productos básicos, estrictamente necesarios para vivir, pero son productos útiles. Por ejemplo, si vamos a hacer teletrabajo, necesitamos algunas cosas en casa, necesitamos libros, necesitamos material para que los niños trabajen, material de oficina, monitores, impresoras, ese tipo de cosas. Algunos colegios, por el tema del teletrabajo, envían tareas a los chicos a la casa y por lo tanto hay un poco de espacio para ese tipo de productos. Aunque actualmente sabemos de que está prohibido abrir este tipo de empresas, hay algunas empresas que se han dado las maneras para poder ofrecer este tipo de productos o servicios. Por ejemplo, si el día de mañana se me daña mi computadora, tendré que llamar a alguien para que me la venga a reparar, porque no puedo salir. Ahora, todo lo que es ropa, lujos, calzados, accesorios, eso realmente las ventas han bajado dramáticamente y se espera que van a estar así prácticamente nulas durante los próximos tres meses. Ahora, a medida que pase el tiempo, sea que sigamos en la cuarentena o sea que no, digamos, las urgencias cambian y en ese sentido tal vez se pronostique que va a haber una mayor compra de alcohol, conservas, ingredientes para cocinar, ropa también un poco, utensilios de cocina y también se espera que a mediano plazo también aumente la demanda de ropa de deporte. Mucha gente ya con el encierro está buscando alternativas de hacer ejercicio dentro de casa. Ahora, ¿cómo sería la recuperación por sector? Pues bien, todos los sectores, con excepción del sector de alimentos, se han golpeado dramáticamente durante este mes de marzo, ¿ok? Estamos prácticamente en cero en ventas en el sector del retail, restaurantes, viajes está totalmente parado y hoteles también está totalmente parado. Ahora, como indica este gráfico que está aquí, primero, digamos, en el momento del aislamiento, se disparó, digamos, la demanda de, por bienes de consumo masivo, por bienes básicos, en el momento del acopio. Por eso es que veíamos y vemos todavía supermercados que están, los supermercados en los primeros días estaban repletos, digamos. Pero, digamos, eso ha ido cambiando con el tiempo, esto se ve estabilizando, ¿ok? Porque, digamos, sobre todo si la cadena logística no se interrumpe, no hay motivos para ir al supermercado a abarrotar los supermercados. Ahorita los problemas se dan porque en las filas de las entradas de los supermercados, se dan porque el gobierno da poco tiempo para que uno vaya a hacer sus compras. Por lo tanto, al ser el tiempo reducido, el número de días reducido, vemos estas filas en los supermercados, pero dentro de él no están llenos como en los primeros días de la crisis. Ahora, poco a poco, y esperando que poco a poco se vayan también levantando las restricciones a la movilidad, se van a ir recuperando de a poquito todos estos sectores, el de restaurantes. En estos últimos días se ha notado un repunte importante en todo lo que es entrega a domicilios. En los primeros días de la crisis, los sistemas de entrega a domicilio estuvieron básicamente colapsados, dado que estos sistemas estaban diseñados para condiciones normales de demanda, en la cual la mayoría de gente iba a comprar supermercados y una cantidad muy menor era la que compraba para que le iban a domicilio. En el momento que cerraron todo, todas las personas empezaron a pedir productos a domicilio. Por lo tanto, estos sistemas como Globo, Picker o TipTip, prácticamente fueron sobrepasadas sus infraestructuras. En este momento se ha creado infraestructura rápidamente y poco a poco ya vemos que hay mayor capacidad de absorber los pedidos y de hacer las entregas. A medida que pase el tiempo, posiblemente cuando se liberen algunas restricciones, habrán viajes de primera necesidad, gente que necesite moverse por temas de trabajo, el asunto del turismo va a quedar relegado para algunos meses después. Tal vez este gráfico de aquí está hecho con un escenario ni el más optimista ni el más pesimista, pero tal vez esta cosa se pueda alargar un poco más en el tiempo. Tendremos una Navidad más austera, son los pronósticos. Ahora, algunos temas a considerar ya para cerrar esta intervención. Bueno, la verdad es que no tenemos una idea clara de cuándo terminará la crisis, de respecto total sobre la economía, o de si algún día volveremos a la normalidad, digamos, como la conocida. Posiblemente haya que cambiar nuestros hábitos, nuestros hábitos de consumo, nuestros hábitos de trabajo, y eso, a pesar de que, digamos, cambia las cosas dramáticamente, también genera oportunidades. ¿Ok? ¿De qué se tratan estas oportunidades que se generan y que habría que aprovechar? Sobre todo en el sector de alimentos y yo creo que no solo para la agroindustria y alimentos, sino en general para todo tipo de industria. Para los que exportan o están interesados en exportar al sudeste asiático, hay que tomar en cuenta que China y el sudeste asiático, Corea del Sur, Japón, Vietnam, se recuperarían antes que el resto del mundo, por lo tanto, la demanda ya se va a recuperar antes que en Estados Unidos o en Europa. Habría que aprovechar eso. También es importante ir rediseñando el modelo de negocios, reforzando el canal online, porque esa va a ser, digamos, en este rato ya es la norma, pero posiblemente luego de que pase la crisis, una gran cantidad de gente va a quedar ya acostumbrada a usar los canales online. Y sobre todo, lo importante es que el canal online de las empresas que puedan, que genere una experiencia lo más agradable y lo menos traumática posible al consumidor. Que el delivery sea efectivo, que no haya retrasos, que si yo ordeno 10 ítems, lleguen los 10 ítems, que no se pierdan ítems, que no se hagan malas cuentas. ¿Ok? Eso es muy importante. Y generar esa confianza con los clientes para que el rato que se levanten las restricciones de movilidad, posiblemente una proporción importante de hogares se va a quedar, digamos, con la costumbre de hacer compras online, dado que ya existe una infraestructura más desarrollada. También es importante para las empresas implementar medidas, ya sea certificadas o no, posiblemente el mundo va a ir ahora hacia no solo pedir certificaciones de orgánico, ni de amigable con el ambiente, sino ahora certificaciones de inocuidad en el manejo de alimentos y limpieza en la manipulación de productos. Para eso es importante también implementar posiblemente sistemas de trazabilidad, para saber exactamente los productos, por dónde han sido manipulados, quién los ha manipulado. También es importante diseñar sistemas que estén basados en la analítica de datos, tanto para modelar la demanda, con mayor precisión, como para establecer sistemas de control. ¿Ok? En el sentido de que si un trabajador que ha estado manipulando un producto ha registrado fiebre, se lo manda para la casa, ese lote posiblemente habría que retirarlo de las perchas, este tipo de acciones ya se están tomando en Corea, en China, y digamos, ellos van a ser los que van a implementar posiblemente el estándar en los próximos meses o años. También hay que innovar mucho en los medios de pago. Se ha innovado bastante. Ahora, muchas de estas empresas de delivery ya no necesita uno firmar ningún voucher ni tocar nada. ¿Ok? También otra recomendación sería ofrecer más productos alimenticios preparados, listos para servir y saludables, porque dado el encierro, realmente mucha gente está manifestando que está subiendo de peso un poco. Entonces, es importante ofrecer no solo lo básico que había hasta hace un mes en el supermercado, sino productos con mayor valor agregado. Hay que estar atento a los nuevos estándares, hay que mirar mucho lo que pasa en China, lo que pasa en Taiwán, lo que pasa en Corea, porque, como dije, posiblemente los estándares para los próximos meses salgan de ahí. Muy bien. Entonces, con esto doy por finalizada mi presentación y con gusto responderé sus preguntas. Muy bien. Gracias, Javier, por la intervención. Tengo algunas preguntas acá que las voy a leer una a una. Pregunta Félix. Economista, buenos días. No se le entendió sobre el tema de las firmas. ¿Podría repetir o tal vez especificar, Javier, a qué se refiere con las firmas? ¿Con las firmas? Indicó usted de que el ministro Montaneda en una entrevista había indicado de que alrededor de 36 días de liquidez podrían tener las firmas. Entonces... Ah, ya. Disculpe. Sí, es tecnicismo. O sea, al decir firmas me refiero a las empresas. ¿Ok? Ahora, esos días de liquidez también varían dependiendo del sector. Hay sectores donde los días de liquidez son menores dependiendo si es, digamos, restaurante, usualmente este tipo de empresas tienen pocos días de liquidez porque trabajan mucho del día a día. Otras empresas más grandes, servicios financieros y otro tipo de empresas, minería, tienen colchones de liquidez más grandes. Perfecto. Tengo acá también otra pregunta. Quería saber respecto de cuáles son los desafíos actuales que tiene la agroindustria en el Ecuador ante la actual situación que vivimos. Pues bien, a ver, el primer desafío ¿cuál es? Desde el punto de vista local es tratar de que la cadena de producción y distribución no se interrumpa. Ese es el primer gran desafío. ¿Ok? Actualmente el gobierno a través de los controles que hacen los ejércitos permite que la comida se transporte desde los centros de producción hasta los centros de consumo. ¿Ok? Pero sí existe un riesgo de que esta cadena se interrumpa y por lo tanto es importante para las empresas manejar correctamente estos riesgos. Estos riesgos tanto en el tema de producción otro riesgo que hay que mitigar es el riesgo de que la gente que trabaja en los centros de producción no se enferme porque el rato que se enferman como dicen los economistas esto se convierte en un shock de oferta y no hay quien vaya a trabajar para producir. Eso por el lado digamos local. Ahora por el lado internacional también sabemos que el tema logístico está digamos no detenido totalmente pero ha disminuido bastante el tema de los embarques hacia el exterior no se ha interrumpido la cadena logística pero siempre existen riesgos también es importante aunque todavía no hay un estándar al respecto es importante asegurar de que los productos sobre todo alimenticios que se exporten tengan certificación de que no tienen ningún tipo de contaminación cruzada por la manipulación de la comida. ¿Ok? Esos son básicamente los desafíos que enfrenta el sector agroindustrial en este momento. ¿Y cuáles podrían ser doctor las oportunidades para ese sector? Ya vimos ahorita los desafíos ¿Cuáles podrían ser las oportunidades para el agro? Claro a ver en primer lugar en este rato ¿Cuáles son las oportunidades que se generan? Las empresas como siempre se dice las empresas que están más preparadas son las que van a prevalecer. Entonces ¿De qué manera yo me preparo? Obviamente la liquidez está escasa en estos momentos y no es muy fácil realizar grandes inversiones pero existen muchos emprendimientos que actualmente han diseñado de manera bastante económica y eficiente apps a través del teléfono para poder hacer envíos a domicilio. ¿Ok? El sector de desarrollo de aplicaciones y de soluciones tecnológicas es un sector en el cual se pueden aprovechar muchas oportunidades también para el sector de la limpieza digamos para empresas de apoyo digamos logístico o para empresas que hacen monitoreo de la salud de los empleados para eso para eso hay oportunidades muy interesantes por otro lado las empresas se les ha creado un nuevo panorama en el cual más allá de la logística más allá del tema del control de la demanda del control del del personal digamos que trabaja en las empresas las empresas también deben ver cuáles son aquellos productos que los mercados demandarán en un futuro como dicen algunas economistas el mundo ha cambiado el mundo ha cambiado para siempre por esta crisis y por lo tanto se demandarán otro tipo de bienes hay que estar muy atentos como dije al final de mi intervención hay que estar muy atentos a lo que están haciendo en Asia ok el tipo de productos que se entregan el el tipo de certificaciones que se van a pedir el nivel de de limpieza de inocuidad el nivel de sofisticación de los productos muy bien tenemos una pregunta doctor por parte de Nelson dice en cuanto a las aseguradoras a nivel mundial se verían afectadas por los problemas generados en las bolsas de valores a nivel mundial internacional perdón a ver en el tema de las aseguradoras es verdad en algunos casos se están dando pérdidas y obviamente si hay muchas empresas que entran en y entran en liquidación si esas empresas están aseguradas eso va a generar un fuerte impacto sobre las aseguradoras ahora por otro lado existen algunas aseguradoras que incluso han bajado sus primas porque como las personas estamos encerradas en las casas el riesgo de accidentes de tránsito ese tipo de cosas también ha bajado entonces aquí hay efectos mixtos obviamente se estima que los efectos negativos son mayores en ese sentido y es probable porque esta es una situación de catástrofe ahora hay que tomar en cuenta una cosa algunas aseguradoras en sus cláusulas indican que en situación de catástrofe las las pólizas digamos tienen ciertas cláusulas en las cuales no dejan de ser válidas ok eso hay que estudiarlo aquí en el Ecuador al menos el gobierno ha dispuesto que para las empresas de medicina prepagada no haya ningún tipo de cláusula de excepción con respecto a coronavirus pero eso es aquí en otros países podría ser diferente pero efectivamente esta situación de que la economía se pare puede generar un impacto y un estrés importante en el sistema financiero en el sistema de seguros por las por los por el cobro digamos de los de los siniestros y también un poquito hablando del sector financiero va a haber un estrés porque las empresas requieren créditos para seguir sobreviviendo y pasar la crisis y luego en la etapa de reactivación económica también van a solicitar más créditos a la banca Perfecto queríamos saber o hacer una pregunta Luis si la imagen expuesta respecto de la recuperación del sector es una estimación a nivel mundial o se refiere a un continente o país específico Perdón ¿me repite la pregunta? Sí el archivo o el documento donde muestra esta imagen del periodo de recuperación por sector es referente a la recuperación que podría darse a nivel mundial o se refiere a un continente o país específico Ah ya ok bueno esto es trabajo de una consultora privada realizada en un país que no es Ecuador ok pero básicamente esto es esquemático digamos en general este comportamiento se va a repetir en los diferentes países en mayor o menor medida ok pero básicamente lo que aquí traté de mostrar en el gráfico es que el sector de alimentos es el que va a tener ahora la mayor preponderancia todos los demás sectores están actualmente casi en cero pero a medida que la economía digamos nuevamente se relajen las medidas de confinamiento se van a ir poco a poco recuperando y en ese orden ok o sea primero todo lo que es esencial luego todo lo que es importante para poder trabajar para poder producir y el tema de ocio quedaría para el último para una última etapa eso también tienen que tener en consideraciones los gobiernos para saber a quiénes dar ayuda y en qué momentos y también la banca privada conoce de estos temas porque porque puede predecir con mayor certeza cuáles van a ser las industrias y los sectores que se van a recuperar más rápido y las que van a requerir recursos antes que otros sectores perfecto preguntan gema pregunta existen estimaciones preliminares sobre el impacto en el costo de producción para el sector agroindustrial qué prácticas o medidas esperan que adopten las empresas en el mediano y largo plazo ok bueno para el costo de producción me quiero atrever un poco a decir algo actualmente dada la baja de la demanda y la situación económica en la que estamos y algunos anuncios que han hecho el presidente de la república y el ministro de economía lo más probable es que haya una disminución tanto en horas de trabajo como como en sueldos digamos como en sueldos pagados algunas nóminas se van a reducir posiblemente entre acuerdos entre las empresas y los trabajadores acuerden a que el sueldo lo van a reducir en un 30 40 qué sé yo por ciento ok con el con el fin de no despedir gente ok entonces y obviamente indicando a los trabajadores que qué sé yo que trabajarían menos horas o las mismas horas por un menos menor sueldo realmente cada caso y cada empresa es un caso particular ok pero más allá de eso yo creo que los costos de producción van a bajar por ese lado ok en todos los demás países y esto es una de un documento tanto del Banco Mundial como como del BID que estuve revisando hace unos pocos días los países tienen algunas medidas para poder afrontar la crisis medidas de tipo de política monetaria que nosotros no podemos aplicar porque no tenemos moneda propia medidas de política fiscal y medidas de y medidas financieras ok ahora todas estas medidas en mayor o menor grado lo que buscan es flexibilizar la economía para que la economía de alguna manera sobreviva esta etapa que es la etapa digamos de la de la recuper digamos de la ayuda ok es la etapa cuando el enfermo está está grave digamos y luego viene la etapa de la recuperación económica hay que diferenciar que son dos etapas ok la primera etapa es que se mantengan los flujos para que para que las personas a pesar de no estar trabajando no pierdan su trabajo tengan recursos para poder comprar alimentos y que no se vean la necesidad de salir a las calles a buscar el sustento ok porque eso generaría que que las tasas de contagio nuevamente nuevamente aumenten ahora el en la etapa de la recuperación económica el el ministro de finanzas ha anunciado una frase que creo que va a quedar para para la posteridad que la realidad ha superado la legalidad no sé cuál es el alcance real de esa de esa frase pero posiblemente en algunos casos las empresas tendrán que ajustar sus salarios a la baja con la intención de que no se pierdan empleos ok entonces yo creo que y y dada una situación de recesión o no sólo en el país sino mundial cuando hay recesión normalmente los precios y los costos tienen a bajar entonces yo esperaría de que al menos en el corto plazo y tal vez en el mediano los los costos bajen ok sería una especie de devaluación real otros países pueden devaluar su moneda y se devalúa mi moneda por ejemplo perú si devalúa su moneda un 20% el día de mañana los peruanos son un 20% más pobres ok como nosotros no podemos devaluar nosotros posiblemente el ecuador vaya hacia un tema de una devaluación real que se puede usar esa esa terminología una devaluación real de los precios ok tendremos que irlo viendo con el pasar de los días pero yo no creo que los costos de producción vayan a subir sino lo contrario bien tengo otra pregunta Javier la realiza José dice ¿cuál debería ser la estrategia o las estrategias a tomar en el corto plazo por parte de las empresas exportadoras si los principales mercados se encuentran cerrados y con demandas bajas? ok a cortísimo plazo es resistir ok como dijo el ministro Antaneda el 70% de la de la industria digamos de los sectores productivos están parados y el 30% restante está trabajando a media llave ok obviamente las empresas exportadoras están teniendo problemas para exportar por varios motivos primero porque el sistema logístico está también parado ok no hay vuelos las flores no pueden salir a ningún lado y además como las flores al ser un producto suntuario no hay demanda de eso en este rato ok tenemos este problema logístico tenemos un problema de baja demanda porque actualmente todas las personas lo que están es comprando productos de primera necesidad ok eso por otro lado y por otro lado también por un shock y oferta aquellos como dispuso el gobierno solamente pueden trabajar aquellas industrias que producen bienes esenciales entonces todo lo que no es esencial no se está produciendo en este momento la gente está encerrada en su casa y por lo tanto no hay producción de bienes y servicios ok entonces en el corto plazo lo que indican los diferentes multilaterales y los economistas es que esta no es una etapa para inyectar recursos a la economía con tal de que con la intención de reactivarlo ok este no es el momento de la reactivación este es el momento de resistir ok de resistir el bache de resistir el encierro obviamente las las ventas van a estar bastante caídas las exportaciones bastante caídas y en ese sentido manifestaba que la recuperación va a ser por etapas o por segmentos posiblemente aquellos productores que están enviando producto a Estados Unidos y Europa tendrán que esperar mucho más tiempo que aquellos que están enviando productos a China o a Taiwán ok entonces el mensaje en este rato es que ahora estamos en una fase de resistencia resistencia a la crisis ok y luego de unos 30 días más o 60 días más con lo que quede digamos de nuestra industria lamentablemente decirlo así tratar de empezar el periodo de la de la recuperación perfecto hay otra pregunta que dicen desde el ámbito de la agroindustria ¿qué papel cumplirá la tecnología en los procesos productivos de este sector? ok la tecnología va a ser muy importante aquí ok algunos filósofos estuve viendo hace poco algunos filósofos indicaban de que el mundo ya estaba entrando poco a poco a este tema de las tecnologías de información para la producción al tema de las clases virtuales digamos todo el mundo estaba entrando de a poco pero todavía había cierto margen de maniobra y se esperaba de que los países desarrollados ya la adopten en cuestión de uno o dos años y los países en desarrollo posiblemente de cinco a diez ahora esta crisis lo que ha hecho es precipitar todo eso los planes que teníamos para cinco años prácticamente tuvimos que hacerlos para cinco semanas entonces la tecnología en este momento es súper importante porque por más que volvamos nuevamente ya se relajen las medias de confinamiento posiblemente el distanciamiento social va a seguir entonces el distanciamiento social al seguir el distanciamiento social se necesita la tecnología para varias cosas primero para identificar quienes están enfermos para protegernos digamos saber quién está enfermo hacer monitoreo a través de la tecnología del Big Data para saber por qué lugares han transitado personas enfermas eso por un lado la tecnología también nos va a servir para para hacer una producción cada vez más eficiente ok posiblemente sobre todo en algunos países desarrollados y posiblemente aquí también las empresas se vuelvan más intensivas en maquinaria en robots que en mano de obra porque la mano de obra digamos se enferma hasta cierto punto ok entonces puede generarse oportunidades para la tecnología en ese sentido y también la tecnología se puede usar para qué para estimar la demanda para ver cuáles son los gustos y preferencias en tiempo real que actualmente algunas empresas de analytics ya lo están haciendo a través de de la información de la metadata que se recoge en los en los en los smartphones y en las redes sociales ok ese por otro lado por otro lado también se puede usar la tecnología para mejorar dramáticamente los sistemas logísticos y los sistemas de entrega de productos entonces el distanciamiento social y ahora en esta época de cuarentena nos obliga a replantearnos todas estas cosas pero lo bueno si es que le podemos llamar así lo bueno es que cuando se levanten estas medidas ya va a quedar una infraestructura tecnológica lista para poder nosotros pasar a migrar a una industria más más moderna más más alineada hacia la hacia la industria 4.0 que es lo que se ha venido hablando y que pensábamos que lo íbamos a tener que lo íbamos a adoptar en cuestión de unos 3-4 años ahora creo que lo vamos a ver en cuestión de 3-4 meses Bien una consulta y voy a dos preguntas más y con esto acabaríamos este webinar en el caso del productor pequeño pregunta Félix ¿cuál sería la oportunidad para mantenerse dentro del medio productivo? Ok es una pregunta un poco complicada ok pero no ¿por qué? porque como había dicho antes para poder resistir esta crisis son necesarias algunas cosas en esta etapa de resistencia se necesita liquidez entonces el productor pequeño seguramente no tiene esa liquidez para aguantar este tiempo ahí es donde debe entrar el gobierno por eso digo debe entrar el gobierno los gobiernos del mundo deben entrar a apoyar a estos pequeños productores para que no quiebren y no desaparezcan en esta crisis ok luego en el periodo ya de de recuperación es importante establecer vínculos importantes con con empresas anclas empresas grandes que que tengan mayor probabilidad de aprovechar tecnologías ok dado que el productor pequeño tiene pocos recursos para él acceder a tecnologías puede ser bastante complicado y por lo tanto eso va a ser una desventaja para este nuevo mundo que vamos a vivir podría ser el tema de asociarse con empresas anclas asociarse con otros con pares ok o la otra es diseñar porque si hay digamos en el mercado algunas soluciones tecnológicas que aunque no son tan sofisticadas son bastante útiles actualmente algunos minimarkets y tiendas pequeñas ya están usando apps que no son digamos las grandes apps como Globo como Twitter ya pero han desarrollado apps de manera un poco artesanal que les está funcionando ok otros gremios de agricultores se han asociado para para traer alimentos acá aprovechando que cosa aprovechando de que en los mercados los precios están altos y que las y que los 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 compradores no pueden entrar masivamente a los mercados porque hay restricciones de entrada ok entonces yo veo que por ahí van las oportunidades para el pequeño productor estamos conscientes de que es muy difícil para ellos mucho más difícil que para las grandes empresas pero ahí está digamos el arte de aprovechar aquellas pequeñas oportunidades para para poder seguir para poder seguir produciendo lo bueno de esto es que digamos lo bueno es que el sector de alimentos en los cuales la mayor la mayor parte de aquellos productores están están involucrados del sector alimentos no se ha detenido va a seguir va a seguir activo y eso ha permitido de que al menos todos aquellos pequeños productores que están en el sector alimenticio actualmente digamos se encuentren trabajando y generando recursos la última pregunta que hacen Javier la realiza Marcelo dice qué piensa usted del potencial de los cultivos orgánicos vale la pena considerando que los costos de producción son más altos bueno existe toda una teoría diseñada para para este tipo de cosas incluso hace unos días leí una convocatoria de un organismo internacional para evaluar precisamente este tipo de cosas cuál es la teoría detrás digamos de la certificación la teoría detrás de certificación es que puedo producir un bien un banano digamos un banano regular que lo he tratado de la manera tradicional con pesticidas con agroquímicos con urea ok y puedo tener un banano especial que este banano especial lo he tratado de manera orgánica o tengo la certificación fair trade o algún tipo de certificación especial ok este tipo de certificaciones cuestan dinero ok no solo sacar la certificación sino también implementar estas mejores prácticas ahora la lógica o la teoría detrás de todo el tema de certificaciones es que el mercado valoraría lo voy a decir así en esa conjugación verbal valoraría más aquellos productos porque hay una conciencia sobre todo en algunos mercados más sofisticados como el europeo de que aquellos productos son de una calidad superior o o son productos que aportan a una causa superior o una causa justa ok eso es lo que dice la teoría ahora qué es lo que pasa en la realidad posiblemente en la realidad el diferencial de precios que pagan los mercados por los productos orgánicos o certificados o de otro tipo ok similar no compensa el aumento en los costos entonces aquí el productor agrícola sobre todo tiene que evaluar si realmente me voy a este tipo de productos premium ok o realmente me falta escala me falta costos me falta eficiencia y por lo tanto realmente ese no es el nicho ok algunas industrias en algunos nichos específicos le ha ido bastante bien pero no es un caso que es general para todas las industrias y para todos los productos ahí realmente hay que evaluar bien identificar porque no necesariamente producir un producto orgánico o un producto certificado el diferencial en precios va a compensar el aumento de costos perfecto le agradecemos mucho a Javier Villavicencio por toda la participación y haber respondido la mayoría de nuestras preguntas a nombre de SPAE queremos agradecerles por su participación los invitamos a visitar nuestra página web SPAE es